¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video de la mañana. Recuerden que tenemos en la descripción del video el enlace de BGT y DevineX para que puedan pedir informes del curso que vamos a hacer. Y también, por supuesto, que sí, el canal de Telegram, amigos. El canal de Telegram que ahí pueden pedir justamente los informes. También déjenle like a ese video que eso apoya muchísimo el contenido. Pero bueno, vámonos porque tenemos el Bitcoin. Ya aquí uno se traba con las palabras porque nomás de ver el Bitcoin cayendo, ¿no? Pues uno se deja ahí pensando varias cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Fíjense que la noticia sigue afectando, ¿no? Prácticamente ahorita mismo tenemos esta turbulencia en Bitcoin. Yo creo que están aprovechando dos cosas. Están aprovechando para liquidar esos largos sobreapalancados. Tome en cuenta que bueno, todavía hay bastante largos sobreapalancados. Hasta incluso la zona de los 65.200 dólares. Entonces, tiene sentido que ahorita mismo estén aprovechando. Ya prácticamente toda la gente que estaba sobreapalancada a 50X o 100X ya fue liquidada completamente. Ya no sobrevivieron a la caída de Bitcoin. Ahora van, parece ser, que ir por los que están de 30X a lo que viene siendo 20X. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el Bitcoin está ahí liquidando a todas esas posiciones en largos en futuros. Y pues otra de las cuestiones que también veo favorable ahorita mismo en lo que es respecto al Bitcoin. Es que, pues bueno, parece ser que una vez más 71.500 está condenando a Bitcoin. Y es que recuerden que siempre que somos rechazados en la zona de los 71.500, como lo estás viendo aquí en pantalla, como lo ves aquí en pantalla, como lo ves aquí, como lo ves aquí, como lo ves acá. Ya llevamos varias veces que Bitcoin tiene desplomes después de no sobrepasar los 71.500. Entonces, eso nos da a entender de que Bitcoin todavía no está listo como para superar lo que viene siendo la resistencia más fuerte que tiene a corto plazo. Lo que sí podemos tener en cuenta y lo que obviamente hay que también estar pendientes, es que el hecho de que ahorita mismo Bitcoin esté cayendo podría haber dos factores. Entonces, el primero que sea una caída como estas que estamos teniendo en pantalla, a continuación que te estoy mostrando en el anterior lapso, ¿no? Dentro del orden block, obviamente, que venga, retestee o intente hacer falsa ruptura en la media y después de ahí suba. Igual lo mismo aquí, miren, tuvimos desplomes pero después se recuperó muy bien. O que simplemente tengamos caídas en picadas, ¿no? Otra vez a la zona baja del orden block. Yo creo que, bueno, pues a pesar de que Bitcoin el día de hoy está sucumbiendo y está cayendo con fuerza, sí pueden haber caídas todavía más prolongadas. ¿Hasta dónde podrían haber esas caídas prolongadas? Bueno, el BTC obviamente pues no está dando perdón ni pauta para lo que se venga recuperando. Entonces, esas caídas todavía podrían estar entre la zona de los 65 a la zona de los 64.200. Hay que ver también cómo actúa el soporte de los 66.200 porque miren, aquí en 66.200 tiene bastantes rebotes fuertes el Bitcoin. Vean cómo varias veces cuando viene a buscar los 66.200 es fuertemente rechazado. Entonces, esa zona de los 66.200 se me hace como una zona bastante interesante como para ver si Bitcoin logra hacer una falsa ruptura. Lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer, podría invalidar las velas japonesas, podría quedarse dentro del rango de las medias. Es que todo podría pasar, como podría ser falsa ruptura, como que se podría quedar aquí en rango, como que se podría venir a caer y desplomar en la zona de los 65.200. Hay muchísima, muchísima controversia en lo que viene siendo respecto al entorno de Bitcoin y ahorita el FOMO, la manipulación. Obviamente pues tiene sentido que hayan querido liquidar a todos los largos sobre apalancados. Entonces, seguramente el mes de junio vaya a ser bueno, pero parece ser que esas subidas se van a producir hasta la última semana de junio. Hasta ese entonces es cuando van a intentar seguramente subir el precio, porque ahorita ya queda poquito. Ya solo nos queda jueves y viernes y seguramente la siguiente semana o hará consolidación o seguirán ahí haciendo el juego de siempre, ¿no? En futuro, desestabilizando un poco la comunidad y luego ya hasta que se les dé la gana otra vez volverlo a subir. Pero bueno, estoy escéptico. Otra de las cosas que también estoy bastante seguro, ¿no? Es que tenemos la media móvil de 20 periodos avanzando. Ahora mismo se encuentra en la zona de los 61.500. Cuando posteriormente anterior, cuando Bitcoin cayó hasta la zona baja del orden block, se encontraba en los 56.000. Entonces ya es una subida de aproximadamente 5.000 dólares. Que bueno, como sea, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a mantener esa tendencia alcista y de que Bitcoin pueda agarrar soporte en zonas no tan bajas, ¿no? Entonces eso también es bastante bueno, que el semanal ya ha avanzado. El mensual todavía está muy por lejano, está hasta los 46.000. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el semanal ahorita es el que más va a influir en lo que es la acción de precio de Bitcoin. Entonces, por eso les digo, si Bitcoin se sigue cayendo y todo esto, tranquilos, no pasa nada. Igual ayer dejamos muchas operativas que prácticamente pues hasta se los puse en el título del video y se los comenté en varias ocasiones. Vamos a dejarlo a 2X. Vamos a hacer 2X y vamos a empezar a hacer recompras en varias criptomonedas en el spot. Incluso también por ahí podríamos encontrar algunas zonas más bajas para puntos de recompra en lo que viene siendo en el portafolio del canal. Entonces todo esto hay que irlo recomprando, pero sobre todo en criptos que valgan la pena. En criptos que sí estén dando buenas caídas, ¿no? No criptos que estén en rango, que pues prácticamente no ha hecho nada. Entonces ahorita vamos a ver también cuáles son las buenas que se podrían hacer recompras para el spot. Porque obviamente, pues como les digo, el bullrun no ha terminado. Sigue todavía en bullrun, nada más es la tendencia del gráfico diario que otra vez ahí podría medio tambalear. Pero bueno, no pasa nada. Igual de todas formas, es garantía. Bitcoin subirá. Nada más hay que tener cuidado porque antes de esas subidas que les digo, pues que seguramente esté apuntando a finales de junio, si podrían venir estas caídas que hay que ver hasta dónde. Si el soporte de los 66.200 le va a dar soporte a Bitcoin y va a hacer falsa ruptura. Si no lo va a hacer, pues entonces podría ser una caída cantada hasta incluso los 64.500 y que Bitcoin todavía pierda más de 2.000 dólares de valor aún. Entonces hay que ver bien cómo se va a establecer, pero manteniendo la calma y con mente muy fría, ¿no? Al final de cuentas, pues que se caiga no es tan malo, nos va a dar puntos de recompras en el spot. Bueno, el caso de Ethereum está muy confuso en ese sentido, porque fíjense que Ethereum todavía ayer sí se veía un poco como para la subida. Para la subida a las zonas altas, pero bueno, no pasa nada. Igual como les digo, vamos a pensar en que todo esto fue a 2x y que también la parte del spot nos va a hacer recompras. Entonces en lo que esperamos, ¿no? A ver en la parte de que empiecen a subir, vamos a pensar en puntos de recompra. Acuérdense que Ethereum puntos de recompra, bueno, son de 2.300 dólares a la zona de los 2.200. Entonces si volviéramos a ver estas zonas de 2.300 y 2.200 dólares, que parece ser que el mercado está dando mucha insinuación a que podría llegar a caer el precio ahí. Podríamos estar pensando en zonas de recompra. Recuerda que aquí hay un área de falta de volumen, de liquidez en toda esta zona de Ethereum y también teníamos imbalances anteriormente. Entonces también podría ser que esa zona la estemos yendo a buscar de alguna u otra forma. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que buenas compras para spot, para Ethereum se vienen. Así que hay que estar muy pendientes con ello. En el caso de Cardano, pues bueno, llama mucho la atención porque obviamente pues ayer era una de las criptos más estables y el día de hoy sí está sucumbiendo ante el poder de Bitcoin. Tenemos un 3.72% de caída, lo cual me preocupa en el sentido, no dentro del rango, ¿no? Nada más que lo que me preocupa es que anteriormente no habíamos visto esto, miren. Anteriormente teníamos la caída y luego rebote, caída y luego rebote. Ya vieron, siempre venía la caída acompañada de un rebote y de un patrón de vela japonesa alcista, como lo estás viendo justamente aquí en pantalla, como justo el que dio ayer. Y de ahí tenía, bueno, subidas el día de hoy, ¿no? El día de hoy está invalidando lo que viene siendo el patrón de vela japonesa anterior. Entonces, eso sí preocupa. La verdad, de hecho, llama mucho la atención. Y hay que tener mucho cuidado porque el Cardano, independientemente de que tenga los rebotes de los 41.80 que sea un soporte confiable, yo creo que esta vez no me confiaría. Ahora, tampoco es como para ponerse tan alarmados. La zona de los 40 centavos tiene un buen rebote ahí helada. La verdad es que está bastante protegido en los 40 centavos Cardano. Tiene muchas órdenes de precompra en esa zona. Entonces, hasta en parte, pues bueno, si ya va a dar el movimiento hacia abajo, nos convendría que venga 40 cerrados para que recoja toda esa liquidez y empiece a subir fuerte. Acuérdate que se viene la actualización más fuerte del Cardano, el Hartford Shank, en lo que viene siendo la última semana de junio. Así que yo creo que, independientemente de ello, si le hacen compras en spot o meten longs en zonas de los 42 a los 40, a 2X o 3X como mucho. Con la actualización que se viene a finales de junio, tiene que subir porque es la quinta fase de la era voltier. Entonces, con eso sí le pueden sacar, aunque sea un poco más de provecho y de ganancia. Así que ese sería un buen punto de estrategia para ahorita que el mercado está cayendo. En caso de Solana, miren, por ejemplo, ahorita en recompra para el spot, no me convence todavía. Porque todavía sigue siendo, no por debajo, no muy por debajo de 150 y no es un punto atractivo todavía de recompra en Solana. Entonces yo creo que un buen punto que llamaría el interés de los inversores, como les he dicho anteriormente, sería mínimo 130, 130 a 135 dólares. Entonces, ahí sí anima uno a volver a recomprar Solana en esas zonas. Ya posteriormente, después de las recompras en esas zonas de Solana, yo creo que ahí sí ya no, como que ya no me gusta mucho la zona de recompra en zonas más bajas. Porque habría que pensarlo mucho, habría que pensarlo mucho en el sentido de que, bueno, pues a qué me refiero. De que si realmente Sol pudiera llegar a zonas más bajas, pero pues es estable. Entonces yo creo que esas zonas de recompra nos vendrían muy bien para el spot. Litecoin, pues Litecoin no está haciendo nada. Tampoco hay que darle como que el beneficio malo de la duda. De hecho, todavía ayer subió, miren, llegó al objetivo del canal. Impresionantemente, algunas criptos sí llegaron a dar los objetivos. Entonces, muchas felicidades por este objetivo de LTC. Igual no se preocupen, pues como les digo, todo estaba a 2x, pero miren, esta sí salió bien. Las otras habrá que esperarlas un ratito, pero pues bueno, a 2x. El precio de las liquidaciones nos queda súper mega, vamos. Tan solo el de Cardano, pues se queda por la zona de los 24 centavos. Entonces no va a caer ahí. Por eso les digo, o sea, 2x está muy buena esa estrategia que ayer hicimos en el canal de YouTube. Pero bueno, felicidades por Litecoin. Esta sí nos la dio, entonces enhorabuena por la operativa de LTC. La verdad es que salió bastante bien y bueno, qué buena onda que lo dio luego luego. Está muy estable, no va a perder. Es como mático, como el propio Cardano. Cuando tiene soportes muy fuertes en los bloques, este no lo va a tumbar tan fácilmente. A lo mejor por ahí en un desplome más fuerte de Bitcoin de 2.000 dólares se puede caer hasta 76, 75.50. Pero va a estar ahí. O sea, más de la zona... Yo ya te digo que aunque el Bitcoin se vaya al infierno, por debajo de 74 no pasa. De entre 74 para arriba va a seguir haciendo rango y se va a quedar ahí. Bueno, BNB, que también es de los más estables, pues obviamente está cayendo ahorita con Bitcoin. Pero igual sigue siendo lo mismo, o sea, se va a tener que recuperar el Binance Coin. Es de los más estables y en cuanto venga un airdrop, en cuanto Binance saque algunas actualizaciones, en cuanto el Bitcoin se recupere, en cuanto el BNB, la propia capitalización del mercado vaya aumentando, va a subir. Entonces, este ni me preocupo, este igual es de los más sólidos. Ahorita mismo, pues sí está el panorama feo en el mercado. Digo, no se pueden descartar que aún el BNB tuviera otra caída a 588, 590, pero igual se la da, como les digo. O sea, son zonas de recompra que pueden ir haciendo en el spot y que la verdad les va a ayudar muchísimo. Miren, por ejemplo, Polkadot. También, Polkadot también tuvo aquí algunas caídas a las zonas de los 6.17. No, pero bueno, independientemente de eso, que anteriormente haya tenido estas caídas, yo creo que podría dar una nueva 6.17. Presión de venta, fuerza bajista. Igual, de todas formas, viene muy bien. Vean la estructura de Polkadot, ya vieron, siempre es un soporte confiable. Los bloques que tienen en zonas bajas, sobre todo en las altcoins que estamos viendo en muchas, son soportes muy confiables. No tan fáciles los tumba Bitcoin. Entonces, es por lo mismo de que algunas altcoins incluso va a ser difícil que los tumbe esos bloques. Entonces, porque a diferencia, miren, por ejemplo, dénse cuenta cómo viene el gráfico de BNB y Solana. Se están prácticamente desplomando y cayendo. Pero es porque ya han tenido buenas subidas. Porque ya han hecho buenas subidas hacia las zonas altas. Incluso uno, yo superé el máximo histórico y Solana ha estado casi nada de superar su máximo. Pero en cambio hay otras altcoins que no han subido casi nada. Como el caso de DOT, como el caso de XRP, como el de Cardano. Y bueno, Matic sí subió, entonces ese no cuenta. Pero hay algunos que siguen consolidando. Entonces, esa misma consolidación está haciendo que aguante muy bien la caída de Bitcoin en zonas bajas. En zonas altas sí siempre se desploman, pero en zonas bajas lo hacen muy bien. Entonces, eso es algo que también llama mucho la atención. En el caso de Phantom, bueno, pues se porta aquí. 62.60 es un soporte muy fiable, muy fuerte. La verdad, difícilmente lo van a tumbar de ahí. Si lo llegan a tumbar, pues bueno, también tiene otro soporte en los 56.55. Prácticamente en medio centavo del dólar. Pero bueno, pues igual viene muy poderoso, muy fuerte el Phantom. Así que confío. Shiba Inu pareciera ser, ¿no? Como que está dando ahí un famoso ABC. Pero bueno, el ABC ha completamente quedado invalidado. Entonces, bueno, pues el ABC ya no se dio. Así que yo creo que ahorita mismo, en zona del Shiba Inu, tendríamos una zona de los 2100 centavos del dólar. Bueno, pues también puede ser algo que se veía venir, que pronto vendría a buscar esta zona. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, pero de verdad. Muchísimo, muchísimo cuidado. Aquí no tiene tan afianzado Shiba Inu toda esta área. De una vez se los digo. Toda la área que es de la zona de los 2100 hasta la zona de los 1500 centavos es caída libre para Shiba Inu. Hay que tener cuidado con este perrocoin, porque la verdad, si rompe la zona de los 2080 o los 2100, se puede desplomar muy feo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no pierda esos soportes. Porque sí, la verdad es que toda esa área la tiene de caída libre. En el caso de HBAR, ¿no? Como tú te puedes dar cuenta, 0.088. Lo tuvimos muy cerca, de hecho, ayer, para poder llegar al locativo. Pero bueno, no pasa nada. Igual tocará esperar a HBAR. Pero igual, puntos de recompra. Hay que estar ahí a la expectativa. Yo creo que la primera que el Bitcoin se ponga otra vez color alto. Bueno, otra vez que se ponga alcista, pues lo más seguro es que también vaya a subir. Entonces yo también estaría bastante tranquilo. Bueno, Uniswap. Uniswap también, si se pueden dar cuenta, ha tenido buenos rebotes en zonas bajas. Viene muy bien en el H4. Entonces tampoco me preocuparía. Es más, yo creo que, a diferencia de algunas criptas que vamos a tener que esperar a lo mejor dos, tres días en lo que llegan los objetivos. En el caso de Uniswap, en particular, podría estarlo dando pronto. Entonces hay que estar pendientes porque viene muy alcista. Pero yo aún me mantengo en 10.33 y 10.42. Vean cómo la mayoría les he dado proyecciones bajistas. Y Uniswap es el único que les ha dado proyección alcista. Bueno, Matic. Matic sí llama mucho la atención. La verdad es que el Matic sí viene mal. No les voy a mentir. Matic sí está en zona peligrosa y viene muy mal. Ha hecho ruptura de lo que es el bloque. Aún puede ser falsa ruptura. Pero hay que tener mucho cuidado con Matic. Porque Matic, a diferencia de las otras que están en zonas bajas y que no han tenido la ruptura del bloque, Matic sí lo está haciendo. Entonces cuidado con Polygon. Porque Polygon, en el dado caso de perder hoy el bloque, estamos hablando que podría tener caídas fuertes incluso a 57. O en el peor de los casos, volver a 50 centavos. Entonces ojalá que no, pero Matic viene muy mal. Ese hay que tener mucho cuidado con lo que viene siendo. Y sobre todo en el sentido de que vamos a poder hacer compras de spot en Matic. Entonces eso también es buenísimo, hacer compras de spot en Matic, imagínate. Bueno, AVAX 31.63. Pues también hay algunas caídas interesantes del AVAX. Pero pues tampoco, tampoco muy preocupado. Porque pues yo creo que igual está fuerte su bloque. Su bloque abarca desde la zona de los 31.20 hasta incluso la zona de los 28.40. Entonces, es un bloque muy poderoso. Es un bloque que también no, mientras no traspase de la zona de los 28.40, está muy bien ahí el AVAX. Así que también está bien. O sea, no tiene algo peligroso, ¿no? Creo que de lo que hoy estamos viendo son algunas que otras con caídas. Pero recalcando, ¿no? Lo que es Matic y Uniswap. Pero de ahí en fuera todo bien. El XRP también no viene mal, miren. O sea, está dentro de lo que viene siendo el rango, 48. Aquí lo peor que le puede pasar es perder 47.40. Pero no se ve que vaya a tener esa intención. Entonces, en general. Y si se dan cuenta, el mercado está bastante estable. Miren, ayer sí llegamos al objetivo de Rose. Terminó llegando entre el área de los 11.20. Se los puse de los 13.20 a la zona de los 13.40, ¿no? Me parece ser. Entonces, también felicidades por el Rose. También dio esta operativa. Pues miren, muy feliz porque algunas operativas con todo y contra marea se llegaron a dar los objetivos. Otros faltan todavía por darse. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito. Pero en general, por lo menos lo que es Rose y lo que es la operativa de Litecon se dieron. Entonces, vamos descontando. Ahora solamente quedan 18 operativas. Pero bueno, en general todo bien. Así que bueno, gente. Vamos a seguir esperando. Faltaron criptos por ver. Pero me atrasé mucho con Bitcoin. Así que al rato las vemos. Y pues nada, tranquilidad. Puntos de recompra. Y a seguir esperando ahí que el Bitcoin siga haciendo su movimiento. Estamos viendo. Déjenle like, suscríbanse y activen la campanita de vacaciones.